¡Muy buenas mis chabaladas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, vídeo de sábado Gente, iba a hacer el blog de los crímenos parte 2 Podría haber subido un exploratorio raro que grabé Pero he pensado que voy a haceros No sé, a lo mejor si os gusta mucho Eso lo voy a hacer en el canal Es un poco raro este vídeo Pero bueno, lo voy a intentar hacer y a ver qué os parece Bienvenidos gente a un... Enseñando fotos de mi Instagram Que no me podéis seguir ahí Pero no vas a enseñarlas, vas a explicarlas No sé, como el significado que tienen para mí esas fotos Y todo eso Así que creo que ese vídeo puede estar chulo Y si os mola, pues además Porque en Instagram tengo muchas fotos Me activaré ahora unas cuantas y ya está Así que espero que os moleste Tengo ya tres temas ¿Qué he encontrado? Tres temas De Martin Garry Remises Y cosas Luego el de Emin y el Zidane Y pa' flipar Hoy venlo con mucha energía Así que vamos Goodbye Bye Pues bienvenidos chicos Vamos a empezar Voy a comentar No sé cuántas fotos voy a comentar Sinceramente yo creo que por... Por episodio O por capítulo de esta sección Si queréis que se haga Ya sabéis Reventar esto a like Si queréis que siga con esta sección más veces Y pedirme fotos O sea, podéis entrar a mi Instagram Pues le hacéis una captura O me nombráis esta foto Coméntala en la sección El por qué este texto O por qué esta foto Y yo pues Si lo veo oportuno Pues lo comento Vamos a empezar No sé cuántas Si serán cinco Si serán tres Según como quede chicos Vamos a ello La primera La tengo ya seleccionada Tiene tiempo O sea, voy a comentar fotos de hace años Ya de mí Pero bueno Comentaré actuales Comentaré de hace tiempo ¿Vale? Vamos a hacerlo así Vamos con la primera Que es esta O sea, a esta foto Le tengo un montón de cariño Esta Para mí que representa Salgo ahí con mi hermano Es del 9 de mayo del 2015 Y estamos en 2018 No sé cómo pasa el tiempo Si parece que esa foto Me la hice ayer Pues esa fue por Creo que era la comunión De mi primo O de mi prima Y Pues me hice una foto Con mi hermano Que se quedó ahí para el recuerdo Y me gusta Me encanta O sea, me gusta muchísimo Para mí esta foto Lo que me representa Mirad el texto que puse Porque por mucho que discutamos Un hermano es para toda la vida Porque yo que sé Aunque mi hermano y yo Discutamos Tengamos esos rocifillos De apagan la puta Play Estoy en un directo O eres un pesado Tal No sé qué Y cosas así A pesar de todo eso Pues es mi hermano Tío Y lo quiero un montón Y él a mí también Y esa foto para mí Representa pues Como que siempre 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 Lo voy a proteger O sea Mi hermano es Lo más O sea Para mí mi hermano Es una de las personas Más importantes de mi vida Y nunca Nunca dejaría Nunca dejaría Que le pase nada malo Entonces esa foto Representa lo de El hermano mayor Y el hermano pequeño Y pues yo siempre Voy a estar ahí Para protegerle Aunque corra mi vida A peligro Aunque me pueda pasar Algo malo Me da igual Si es por mi hermano Siempre voy a estar ahí Para ayudarle Aunque sea un cabrón Y le cueste ver los vídeos De YouTube Y los de mi canal Les cuesta O sea Mi hermano para ver Un vídeo mío de mi canal Uf Tienen que alinearse Tres problemas Pero eh Yo lo quiero un montón Y siempre Siempre Lo voy a proteger Vamos con la siguiente Esta foto chicos Es como que Súper importante Porque es un bucle De fotos Eh Esta O sea Esta foto que veis aquí Está hecha en Madrid En los jardines reales Y siempre Casi siempre Casi siempre Que voy a Madrid Voy exactamente Al mismo sitio O sea Exactamente Mismo sitio Mismo sitio Misma posición Y me vuelvo a hacer la foto Y tengo ya Unas cuentas Esta fue De este verano Ah no Ah vale Si 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 Fue este verano Pero la subí El 31 de octubre Me la hice este verano Y me gusta mucho Y no me molestes Cuando te sientas vacía Manténme en tu memoria Olvida el resto Lick in par Me encanta esta De Lick in par Porque esta es una canción De Lick in par Y la letra En el día que la subí La letra me identificaba Y básicamente es eso Que es que Que hay ciertas personas Que deben de pillar Ese mensaje Y esa canción Al pie de la letra Y es increíble O sea Me encantó Me encantó esta foto Y os voy a enseñar ahora Vamos a ver si encuentro Las que me hice Anteriormente Que creo que tengo Dos o tres Ya aquí En Instagram Y en cuanto vuelva Vamos a ir a por la cuarta ¿Veis? Aquí otra ¿Vale? Aquí otra que es la misma Volví a la misma Para comprobar Que lo único que faltaba allí Era yo Es como echando de menos Echando de menos a Madrid Echando de menos mi ciudad Porque quiero La música La ciudad de mi vida ¿Vale? Esa Es del 10 de abril del 2017 O sea ¿Veis? O sea Ahí creo que fui Ah no Ahí fui con el instituto O sea ¿Cuánto te he dicho? Vale Ahí no sé tanto tiempo Pero hay veces que Pasa más el tiempo Y se puede contrastar más No sé si creo que tengo otra Yo diría que sí Esta es del 27 de agosto Del 2016 Y si os fijáis Es esa de ahí Misma postura Más o menos Y en el mismo sitio Ojalá me hubieras Encerrado allí Yo me quiero quedar en Madrid Siempre Mi amor por Madrid Te quiero Madrid Vamos con las siguientes Vale Esta es otra Que es de cuando me tenía rubio O sea el primer día de rubio Dios Chaval El 4 de enero del 2017 Que cabrones Ahí sí que Sí que apoyasteis el canal Para hacer todo ese reto Dios ¿Me queda mal? ¿Bien? ¿O no está mal? Y bueno Pues ahí la gente mirando Y eso Y oye No estaba tan mal Pero Bruce es moderno O sea Rubi Bruce Algún día volverá al canal El Bruce de rubio Pero Es una foto que le tengo también cariño Por eso Porque fue la prueba de Cuando me teñí de rubio Yo ahí No sé Por a ver si el mundo Me veía raro La gente me molaba más el rubio Que el moreno Es una cosa que ya me creía En plan ¿Qué coño está pasando? Es un vídeo equivocado Un ambiente toda mi vida Y bueno Si empezamos a hablar del rubio Hay unas fotos de rubio Que me encantan Y un vídeo en concreto Que para mí Esta foto En la nieve de rubio Me encanta Vale Y Esta También Me encanta el vídeo Bueno Esta chicos Pues tiene poquito tiempo Y básicamente Es porque A mí me gustó mucho Cómo quedó Y es como que A la gente también Y no está mal Es una foto sencilla Así Me encanta Esa camiseta que llevo Esa camiseta que llevo Me gusta Es muy parecida a esta Solo que cambiando el color Y con algunas cosillas rotas Por ahí Y eso Y está muy chula Y el título Esa es la canción de memoria Y me gusta Porque la canción Me identificaba En ese momento De la foto La canción La letra Eso que puse ahí Me identificaba muchísimo Y el gesto de estar así Es como que Que dolor de cabeza Chaval Es como Tú la tormenta Que rompía mi calma Y es como que Ya te volvías loco Te volvías hasta la cabeza Y pues el significado De la foto Me gustó Me gustó la foto Lo que expresa Y bien O sea Me encantó Del 7 de enero Siguiente Debéis de saber Que Instagram Siempre subo Cada año La cifra de suscriptores Con el emblema Del canal en el centro Y un círculo De las fotos Que a mí me han gustado Mucho ese año Y pues la de este último Acabamos el año Con 2100 suscriptores Y hay el redondel De fotos que me gustaban Mucho He dio 8 Tío He dio 8 Tío Es que esto Me ha apoyado el tiempo Y bueno Pues esta no tiene más Pero eso Para que lo sintáis Que es como una Traducción en Instagram Por así decirlo Siguiente Bueno esta es una de las fotos De Instagram Que más cariño De mi Instagram Que más cariño Le tengo O sea Tienes mucho tiempo Del 2015 O sea Es del 2015 Y creo que me la hice No, no Sí Está bien Está bien la fecha Es del 2015 Esta foto Y le tengo muchísimo cariño Porque fue Unos días antes De dejar Mi antigua casa La cual yo le tenía Muchísimo cariño Y no sé El gesto expresa Todo lo que sentía En ese momento Yo que sé Chicos Para mí esta foto Es una foto Que llevo ahí siempre Y plunged Into darkness Que significa Digamos que como Hundido en la oscuridad O cosas así Que esta foto Significó para mí La confirmación final De que soy un caballero oscuro ¿Vale? Por esta foto Todas mis metáforas De caballero oscuro Y esas cosas Digamos que esta foto Fue La consagración De Otro inicio Es que no sé Cómo explicarlo Pero digamos que esta foto Es muy clave Y muy importante Para entenderme a mí Y para entender yo Todo el porqué ¿Vale? Esta foto digamos que Es muy importante Y para entender Muchas cosas Y sí Es el comienzo Del Del camino Del caballero oscuro Que al fin y al cabo Eso Acabó detonándome En que yo esté hoy aquí Así que De puta madre ¿No? Siguiente Bueno chicos Pues vamos ya Con la última Voy a deciros Unas cosillas Antes de acabar La última foto Que voy a enseñar Va a ser el motivo Por el que he hecho este vídeo Y por el que he iniciado la serie Que joder Se merece un aplauso fuertísimo ¿Vale? Eso por ahí Por otro lado Tenéis Os voy a poner ahora Y voy a comentarlo por encima Mis Insta Stories Que se ven aquí En esto de aquí Yo a diario Suelo subir Insta Stories Y digamos Que por ahí Os podéis enterar De qué hago yo Cada día O cosas que estoy haciendo Público Cosas muy chulas Y pues bueno Si suscriptores Yo creo que Es como la vas a ver De mí por ahí Bueno pues ahí tenéis ayer Que Samantha ya sabéis Que tomó el control Un poquito del canal Y estuvo ayudándonos En directo Y todo eso Ahí fue pues una historia Que puse con los amigos Tomándonos algo En la tetería ¿Vale? Esto estoy hablando Del día de ayer Viernes ¿Vale? Ahí fue cuando estábamos En el McDonald's Que nos subimos súper tarde ya Que nos estuvimos de tranquis En un parque Con las motos Hablando ahí de colegueo Luego pues eso Más de un rato en el parque Ganamos al Fortnite Una partida en la madrugada Todas unas risas Esto una cosa que dijo Un suscriptor Que yo me quedé un poco flipando Y nunca Nunca preocuparos por eso Esto de hoy Cuando hemos empezado El directillo ¿Vale? Todo yo en mis stories En Instagram Suelo estar explicando A veces lo que estoy haciendo Y cosas así ¿Vale? Yo creo que os puede gustar A los suscriptores esto Qué canción acá chaval Luego aquí diciendo Porque he visto un vídeo Del Perchita Donde se compra el i8 Pero resulta que se ha alquilado Y estoy súper jodido Si queréis verlo Entráis a mi Instagram Y lo veis Pero yo ahí estaba en plan No puede ser chaval Y luego pues Como estaba viendo ahí el i8 Ahora veréis que para redimirme Cojo Y voy a mi perfil de Insta Donde tengo la foto De cuando fui a ver el i8 Que habréis visto todos el vlog Si no tenéis un vlog Donde fui a ver a ese pedazo de coche Que es el amor de mis sueños Es mi amor platónico de coche Es mi O sea lo amo Lo adoro Lo adoro Y tengo esa foto ahí Que algún día será realidad Luego ahí Me toman un café en casa de mi abuela Sí chicos Eso también lo pongo Cuando he encontrado Tres temazos chicos Que no he podido resistirlo Y me he ido a correr con la moto Estaba el día Supergris a punto de llover Pero es que he escuchado Este remix De Martin Garry Que estaba guapísimo Luego he escuchado Otro Y luego otro O sea Tres pedazos de canciones Esta Y todas esas cosas Pues las suelo poner yo Por Instagram Vamos a ver Que quedarán ya poquillos Y estas naps ¿Vale? Ese ahí Es otra canción Es que Y me he ido pues eso He pillado la moto Y me he ido a dar un volteo Luego Una de la King Paris Martin Garry Es que se nos va O sea se nos va Dios Temazo temazo He cogido estas canciones Para editar este vídeo Lo más seguro ¿Vale? Eso ahí Suelo poner música Suelo poner cosillas Que yo creo que os puede interesar Y yo pongo ahí tres temazos Igual una solución Veréis la solución que he hecho Para acabar con el ansia esa De Dios Que canciona Casi quemar ahí energía Suelo seco O día gris O algo así There we go Allá vamos El fotillo en el ascensor Blanco y negros Pues chula Y la moto chaval Ahí He ido a darle gas Y deciros también Que yo fotos de Instagram Suelo subir O si es un día especial para mí O suelo subirlas Los domingos Siempre los domingos O el lunes Porque el domingo Se me ha pasado Los domingos Siempre suelo subir foto nueva La última Que subí aquí Con Samantha ¿Vale? Y Voy a enseñaros La última foto A comentar hoy Y el motivo Del que haya hecho Esta sección Y es Esta El motivo Lo tenéis ahí Fernando Que es Otachu ¿Vale? Las frases que te montas No es ni medio normal Bruce Y yo le respondo Gracias de corazón Me alegro de que te gusten las fotos Acompañadas con una buena frase Ole tú Otachu Por darte cuenta Porque de todo el tiempo Que llevo yo en Instagram O sea Nadie me ha dicho En plan Joder Que frases tan buenas Hostia Las ha valorado Es más Ha habido gente Que me conoce Y es un problema Como Iván Serían imposibles A mí como Iván Esto no habría pasado O sea Que alguien De Iván Diga eso De una frase Nunca O sea Nunca lo van a decir Ni en una foto ¿Me entiendes? Pero Por otra parte Alguien que venga Como Alguien que venga Bruce Pues sí que valora eso Y sí que ve Lo que hay Y joder Lo reafirma Y confirma mi teoría Y me alegro Tacho Tío Me alegro De que te molen Las frases que pongo Yo siempre pienso Que una buena foto Tiene que ir acompañada De una buena frase Y viceversa Hay fotos Que se hacen Para expresar algo Las fotos Para mí Tienen que expresar algo No se hacen fotos Sin más Porque nada A mí me gusta Poner un buen texto Para acompañar Una foto Una buena frase Algo ¿Vale? Y pues este es el caso Esta me la hice hace Muy poquito ¿Vale? Del 11 de febrero ¿Vale? De este año 2018 Y pone Esperé un tren Que creía que vendría Y acabé esperando un tren Que ni siquiera existía Y las frases Bruce ¿De dónde las sacas? Las frases Me las saco muy a menudo De mi cabeza De estar ahí Dámelo vueltas al poco Me las saco yo O si no son alguna canción O algo así Esta me las saqué yo De la chistera Y joder Es un tren Porque la sea La clave Empieza de otra vez Y es que muchas veces En la vida Estamos esperando Que llegue algo O alguien Y lo esperamos Con mucha ilusión Y cuando pasa el tiempo Y finalmente Ya sabes que no va a llegar Te quedas pensando Y recapitulas Y coño Acabas llegando a la conclusión De que estabas esperando Algo que ni siquiera existía O sea En ningún momento había existido Y tú estabas ahí Esperándolo Y perdiendo el tiempo Y pues eso es lo que representa Esta foto Dos días del tren Yo así con el móvil O sea Es un fotón Y representa todo eso Y nada más chicos Si queréis que comente Más fotos de mi Instagram Dentro de un mes De unos meses De unas semanas Quiero que lo pongáis En comentarios Me gusta esta sección Me parece interesante A tener en cuenta Y le dais un buen like Y lo compartís con la gente Y por supuesto Si me podéis seguir En mi Instagram Os saldrá por ahí ahora De nuevo la notificación También tenéis mi Twitter Y todas mis redes sociales En la descripción De los vídeos Y de los directos Vais ahí abajo A la descripción Y tenéis todas mis redes sociales Cualquier cosa En comentarios Un buen like Compartidlo con los amigos Suscribidos si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Going up, going hard Nos vemos